Buenas noches, estamos aquí con BitBlock, hemos puesto la placa Zoom Core 2 y hemos puesto un sensor de agua, ¿vale? Hemos puesto el pin análogico en cero, lo hemos conectado al cero, ya sabéis, tierra, señal y el voltaje. Primero va a tierra, que es el negro, luego el voltaje, rojo y señal, que es el color que queráis. Pero tampoco lo vais a identificar con el color. En el caso es que tiene que ir G conectado a tierra, V conectado al voltaje, 3,35 dependiendo del dispositivo, y señal al pin análogo que queráis, a cero a uno, esto es un dispositivo analógico, porque tiene un número grande de valores, no es digital que tiene solo dos valores, ¿vale? Lo primero que hago es poner el LED que lo he puesto en el 13 en salida, para si se supera un nivel de agua, que se enciende una luz, o se baje, ya como yo quiera hacer en el programa, y pongo el puerto serie. Y el luz, que es lo que se ejecuta siempre, es que el LED, en la variable val, el valor analógico del pin donde he enchufado el sensor de agua, que es el cero, y si el valor es mayor que el 700. Escribe digitalmente el LED, que es el pin 13 a alto, es decir, que lo enciende, y si no lo apaga, y luego manda los datos al puerto serie, ¿vale? Siempre es interesante ver puerto serie a ver lo que sea. Ahora mismo está en cero, porque no lo he metido en el agua, y luego habría que ver qué valor escoge conforme lo voy metiendo. Me lo meto un poquito, 697, 751, ¿vale? Tendría que ir viendo para ajustar la salida a lo que yo quiero. Ahora se va a quedar, mientras esté mojado, así un rato. Ahora si yo lo seco, baja, ¿vale? Y seguirá bajando cuando esté seco del tono. ¿Ok? Pues este es el vídeo.